bueno disculpen que justo me estaban hablando acá en mi casa y dejé el juego colgado bueno vamos a buscar algunas cosas acá y después voy a matar a uno de los monstruos de los grandotes ese si te pega te saca muchísima muchísima sangre así que vamos a hacer todo lo posible para que no me toque imagínense que si me toca supongo que si me golpea ahora una sola vez ya directamente me mataría y si tengo la sangre llena me deja más o menos creo que me deja 9 de energía o sea que cada golpe te saca 81 es muy muy fuerte y siempre hay que tratar de matarlo desde lejos y nunca de cerca porque este si te golpea una sola vez te puedes llegar a matar yo lo mato desde acá o también a veces hago un arco y una flecha y lo mato con el arco y flecha ahora en este momento no tenía ganas de hacer ningún arco y flecha así directamente vengo y lo mato con la 9 milímetros porque tengo bastantes armas entonces no me molesta matarlo digamos gastando la 9 milímetros o la metralleta no me fastidia bueno lo que voy a hacer ahora es gastar estas armas que tengo acá voy a gastar estas armas que tengo y a ver cuantos cupones voy a juntar en todo este tiempo que lo que vengo a buscar ahora son cupones para poder abrir las otras cajas así que vamos a seguir en lo que estábamos como le decían estos escupidores acá no escupen y no te ensucian así que no teman por eso se ve que en la última actualización del juego han han puesto otra vez a que los escupidores y los zombies larguen cupones cuando cuando mueren porque últimamente algunos hasta no estaban dando nada así que parece que han vuelto a ponerlos eso es genial porque a la hora de juntarlos se nos hace muy muy difícil vamos a matar a estos y vamos a seguir hay ideas que no me maten no porque si me matan tengo que venir otra vez hasta aquí si me matan tengo que venir otra vez hasta aquí y nada esto es lo verdad que estoy es un poco agotador a veces cuando te matan y tienes que volver por tus cosas porque de nuevo vuelvo bueno pero todas tus cosas y no es lindo a veces cuando te vas a jugar a coleccionar a buscar leños y a buscar metales y esas cosas y te matan ahí fuiste ahí si que no tienes posibilidad de recuperar tus cosas una vez que te matan en ese lugar no tienes manera de recuperar tu mochila y demás acá si hay posibilidad de recuperarlos pero en esa parte del juego no bueno yo lo estoy matando así a lo lejos porque como verán ya me queda mi último mi última cura y voy a tratar de aprovecharla todo lo máximo sin morir obviamente la idea es no morir a ver esto ah así que bueno nada ahí tenemos a otro gordo de los feos y acá tenemos dos aplastadores abominación tóxica abominación tóxica justito nos curamos bueno ya estoy en mi último en mi última vida así que vamos a ver hasta donde llego con esta arma de aquí la verdad que me falta una sola pieza para poder conseguir la moto que es lo que me es el objetivo que tengo ahora en mente es conseguir la moto es lo que me me estaría faltando para poder desbloquear las otras partes del juego y no me está apareciendo no me está apareciendo no me está apareciendo ya lo juego hace un tiempito pero bueno no no tengo suerte o no sé si tengo que comprarla pero así que si no la consigo ver si si comprándola la consigo porque ya hace bastante que estoy jugando y no no puedo conseguir esa pieza que es el tanque el tanque es lo único que me está faltando para poder conseguir la motocicleta después ya tengo todo todo preparado ya tengo todo listo bueno ahora como no tengo curas me pongo esta arma aquí porque esta me queda poco de la 9mm entonces si me llevo a quedar sin munición de la 9mm de la 9mm automáticamente se me acorre a esta vamos a matar esto así y y y y y vamos a matar este feo de acá gigante frenético yo lo traigo para acá siempre a este porque en el otro cuarto que está allá hay otro gigante frenético y si te escucha porque obviamente estoy usando el arma si me escucha cuando abra la puerta directamente ya me mata de una entonces la idea es acercarse después ahí despacito de manera sigilosa aquí para que este no te golpee porque está muy cerquita de la puerta bueno voy a ver que hay interesante aquí adentro y si no hay nada que me interese bueno voy a ir ya directamente para para mi casa vamos a llevar todo todo lo que podamos vamos a llevarlo vamos a ver que más acá había solamente un cable miren acá miren acá todo esto ahora como ya me voy para mi casa porque ya no tengo más curas voy a ver si puedo hacer más y y volver luego me voy a ver si me puedo hacer algunas armas más para también volver y continuo continuo con el búnker porque de verdad de verdad es que necesito necesito esa motocicleta necesito una motocicleta para poder seguir jugando porque si no ya es siempre lo mismo y ya como que me está cansando un poco así que voy a ver si puedo conseguir la pieza que me falta de la moto para poder desbloquear las otras partes que tengo del juego también todavía no he mirado ningún ningún gamer ningún youtuber de aquí de facebook para perdón de acá de youtube como para ver si como son las otras partes porque como no las tengo directamente no no quiero llevar ni una sorpresa bueno en la cama dice que tengo 5 cupones me está pidiendo 25 como verán de los amarillos bien y el otro de acá que este son del rojo te pide 30 y tenemos 10 así que tenemos que venir otra vez y tratar de conseguir todos esos cupones para poder abrir las cajas conseguir las cajas que están ahí adentro que tienen bastantes cosas buenas tienen muchas armas tienen también ropa camuflada de guerra y demás que nos viene bien para este juego como podrán ver ahora mi ropa ya está bastante bastante dañada así que nos urge poder vestirnos con otra ropa vamos a llevar este por cual dejo esta parte del motor porque bueno también estoy jugando parte del motor pero para otra para otra parte muy bien así que bueno lo dejo con este pequeño video en el día de hoy si después voy a seguir subiendo más videos si se suscriben y me piden algún consejo o algo no no teman que yo en lo que pueda lo voy a ayudar así que bueno muchísima suerte y gracias por seguirme saludos